Hola amigos de YouTube, ¿cómo estamos? Hoy estamos en un nuevo video y aquí estamos con un nuevo video de Monster Legend Así que vamos a ver qué tenemos por acá, tenemos unas cuantas novedades que vienen muy muy bien Vamos a ir aquí a la sección de novedades para estarlas viendo Creo que tengo muy fuerte volumen, creo que sí, ahí está, así está bien Bien, primero tenemos aquí que es... necesitas muchos monstruos para proteger tu campo de batalla Aprovecha esta oportunidad para completar tu ejército, es la semana de monstruos desde el momento Desde este momento mantén los ojos abiertos en la tienda y bueno Ahorita checamos esto en la tienda, también tenemos por acá, uy, esferita de grabación, vete para allá arriba Con todos los eventos activos actualmente en el juego, este es el momento perfecto para expandir tu colección de monstruos legendarios En el desafío por tiempo, amo supremo legendario, obtendrás puntos por eclosionar y subir de rango monstruos legendarios Cada vez que alcances una cantidad de puntos específicos conseguirás una recompensa Ten en cuenta que no conseguirás puntos por eclosionar monstruos obtenidos en la tienda de equipo Ok, ok, bien Happy Horse Durante este evento podrás ver más trailers y recibir más gemas de lo normal en el Monster Wood Esto desafío frenesí, que de hecho la temporada creo que se acaba mañana Así que tengo que checar, no voy a llegar a legendarios 4 ni de chiste Me atrasé mucho Pero bueno, a lo mejor puedo llegar a hacer algo decente Pero no, legendarios 4 ya está perdido Bien, vamos a checar primero lo que es esto de la tienda de equipos A ver, vamos a ir a la tienda Tienda de equipos, ahora yo En la tienda los de monstruos para verlos estos monstruos que están dando en oferta Así que bueno, bueno Singularis, Blob, Banos, Palax Bueno Bueno, bueno Déjenme ver si hay algo rentable por ahí Algo rentable Algo rentable Algo rentable Y yo creo que no Yo creo que no Bueno, la verdad es que no sé Si tú quieres conseguirte una copia de algún monstruo O ya tienes, nada más te falta una copia para potenciar algún monstruo O subirlo de rango Igual no te lo recomendaría Bueno, sí recomendaría comprarte esta oferta Aunque son unas cuantas gemas más O sea, son creo que 50 gemas más de lo que te podría costar en una oferta normal Ya que no sé si por aquí salga alguno de Algún paquete Sí, por ejemplo aquí Como verán Pues este pequeño Yasastro cuesta 249 gemas Igual los otros Así que más o menos es eso No creo que te salen como en unas ¿Cuántos? Como te salen como en unas 20 gemas más Aunque 20 gemas no es tanto Así que igual te lo recomendaría Sí, te recomendaría si es que la oferta La otra oferta Quieres conseguir un monstruo Que ya lo quieres rankear Pero así un monstruo tener al 100 Pues no La verdad es que no A ver, vamos a ir aquí a este evento Que es el que más me importa Amo Este amo supremo legendario Expone tu colección de monstruos legendarios Y recibirás recompensas en el desafío Por tiempo Amos supremos legendarios Obtendrás puntos por eclosionar Y subir de rango monstruos legendarios Maldición ayer Eclosioné a lo que fue el maldito Priest Chander Y rayos Me habían dado varios puntos por eso Por cada monstruo legendario Que cruces llevarás Por cada monstruo legendario Que se pueda cruzar Por cada monstruo Llevado de rango Por cada némesis Llevado de rango A ver Mínimo yo ya sé Que por cada némesis Por cada monstruo legendario Un némesis llevado de rango Al nivel 1 Te darán 50 puntos Por cada monstruo legendario Un némesis llevado al rango 2 Te darán 70 puntos Esto está muy bien Porque yo tengo un Digo un némesis Subido de rango Así que mínimo ya aseguré Este pequeño cofre Y contiene una reliquia De nivel 6 Y bueno Una reliquia de nivel 6 No está mal No está mal Así que bueno Yo ya aseguré eso Por cada monstruo Ok Y estos son monstruos normales A ver Vamos a verlos por acá Por cada monstruo legendario Que se puede cruzar Obtendrás 40 puntos Por cada monstruo legendario Que no se pueda cruzar Obtendrás 60 puntos Yo en este caso Tengo aquí unos cuantos monstruos De hecho ya aquí Los acabo de liberar También tengo un némesis Y ahí viene otro némesis En camino Así que bueno Esto lo voy a aprovechar bastante Son 6 días Espero poderme llevar Algo interesante Y ahorita vamos allá Esto obviamente No voy a atascar la torre Lo que voy a hacer Obviamente es solamente Dejar un espacio Para seguir eclosionando Bueno para seguir Activando Y de hecho ahorita Vendría mucho Activar Kamala No Kamala no Ahora que estoy pensando Vendría No me estaba Me estaba confundiendo No este evento No 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 Esto es acelerar Kamala es para sacarlos No 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 Me estaba confundiendo No dije Kamala Que estoy diciendo Que locura estoy diciendo No Bien Si cada vez que Es una especifica Considerar recompensas Ten en cuenta que los puntos Ok Por cada monstruo Legendario VIP Eclosionado Te darán lo que son 80 Por cada monstruo Legendario némesis Te darán 100 O sea yo ya tengo asegurado Prácticamente 200 puntos Así que este pequeño Cofrecito Ya es mío Contiene Una runa aleatoria Nivel 8 Incluyendo Excluyendo runas De oro Esto viene muy bien Porque las runas de oro Pues no es que ayuden mucho Así que te puedes tocar Cualquiera de las mejores runas Así que esto está Hermosamente genial Y 20 células de rosigón Bueno rosigón No es algo que me Llamé mucho la atención Pero está bien A ver yo con mis dos Némesis que ya voy a sacar Mínimo ya tengo asegurado esto Otra de las cosas Que yo recomendaría Es que a ver Esto de De Por cada monstruo Legendario némesis Eclosionado Te dan 100 puntos Ahorita les voy a dar Un consejo que yo tengo Y de hecho creo que lo voy a hacer A ver yo quería Yo quería potenciar Para ser sincero Quería potenciar a Samael Pero como va a tardar Estas némesis Yo creo que voy a potenciar A lo que es mi pequeño Némesis que tengo ahí De tierra Con los orbes Que tengo por ahí Porque bueno Vamos allá Después Si llegas a 600 puntos Te podrás conseguir esto Que es Contiene un rosigón 20 de elementión Y dos cofres De reliquia de plata Bueno un rosigón No viene mal Aparte yo no me voy a gastar Nada de esto Y aparte voy a estar Potenciando un némesis O sea se imaginan Potenciar un némesis Por favor está Está muy bien Que yo lo voy a poder Llevar de rango Bueno A ver déjenme ver Para potenciar un némesis Yo lo voy a tener En rango Pero lo voy a ver Al 115 Déjenme ver Para llevar a un monstruo Al 115 ¿Cuántas se falta? A ver Vamos a poner solamente Legendarios Por ahí debe de haber Uno 115 ¿Cuántas? 110 Necesito buscar uno Que esté al 110 Para más o menos Darme una idea Aquí tenemos uno De 110 Necesitas 190 Ok Miren Yo lo que voy a hacer Se va a ir mucho De mi elementium Pero vamos a ver Si sale rentable Es que el elementium No se va a gastar Porque al fin de cuentas Voy a potenciar A mi pequeño Némesis de tierra Que tengo ahí Que es la mejor copia Que tengo No estoy potenciando Una copia Que realmente no vaya a ocupar Esa copia La vamos a potenciar Pero En lugar de eso Voy a estar creando Némesis Por ejemplo aquí Monstruo Legendario Némesis Y también podría crear VIP De hecho aquí tengo Uno para extraer De hecho lo voy a extraer Lo voy a extraer Ese pequeño VIP Que tengo por ahí Para crearlo de nuevo Y así que me estén dando puntos Ahorita ya tengo mis ideas Aparte tenemos 6 días Por eso es que tenemos Pues un poco de tiempo Para esto Aún así Forjar y crear Némesis Tarda un poco Tarda un poco Así que no sé Si realmente me dé tiempo Pero vamos a salvar Si sale rentable De fuego Tengo un pequeño Némesis por ahí Este que no tiene Muchos espacios Erradicator Vamos a empezar a extraerte Si solamente me va a quedar uno Está bien Perfecto En 15 horas ya está Igual podríamos pagar Un poco de gemas Para ya saben Para tener esto En fin En fin Vamos a ir a lo que es Esta parte Ahí está Muy bien Perfecto Después tendremos que Por cada legendario Que se pueda cruzar Esto que se pueda cruzar Ojo Podrás llevarlo De rango 1 Te darán 20 puntos Que lo puedes llevar De rango Te darán 28 De rango 3 Te darán 36 Que puedas cruzar Te llevarás A rango A ver Esto de eclosionar Realmente no me afecta Porque yo había sacado Lo que era un pequeño Había sacado Lo que era Un Se me está yendo Se me está yendo Me estoy dejando De pensar bien Si yo había sacado uno Pero es que aquí No te dice nada Si el monstruo Está subido con estrellas Ahí no te dice nada Así que eso está bien De eclosionar Si los llevas De rango O sea Monstruos que se puedan cruzar ¿A qué se refiere Monstruos con que se puedan cruzar? Ya sea Tordex Ya sea Laomu Ya sea Trilops Ya sea Todos estos monstruos Que se pueden cruzar Te darán estos puntos Si los llevas de rango Y si los llevas Hasta el último rango La verdad es que No lo vale mucho Porque solamente Te darán 52 puntos Bueno Ahora Por cada legendario Que no pueda cruzar Llevarlo de rango Te darán 30 puntos Si los llevas Al rango 1 Si los llevas Al rango 2 Te darán 42 Si los llevas Al rango 3 Te darán 54 Si los llevas Al rango 4 Te darán 66 Si los llevas Al rango 5 Te darán 78 Ahora Por cada monstruo VIP Subido de rango Al nivel 1 Te darán 40 Por cada monstruo VIP llevado De rango Al nivel 2 Te darán 56 Por cada monstruo VIP Al rango 3 Te darán 72 Rango 4 De 88 Y rango 5 104 Bien Ahora Por cada monstruo Némici subido de rango Con rango 1 Te darán 50 El 2, 70 El 3, 90 El 4, 110 Y el 5, 130 Bueno Yo ahorita me aseguro 70 puntos Más los dos, estos que vienen son Son 200 200 puntos asegurados Más eclosionar monstruos Que no se puedan cruzar Tengo ahí, es que la verdad es que creo que Nada más voy a poder llegar hasta este cofre Porque este, no, son 7, 6 días Son 7 días A ver, contiene una runa aleatoria de nivel 9 Excluyendo runas de oro, 120 solas de rasingón Y dos cofres de reliquias de oro ¿En serio dos cofres de reliquias de oro? Y no me carga esto de reliquias de oro Y por último tenemos Contiene 700 gemas Una runa aleatoria de nivel 10 Excluyendo runas de oro Y un cofre de reliquias de diamante A ver Tendría que eclosionar 15 O sea, haciendo cuentas Haciendo cuentas Tendría que eclosionar 15 némesis Para esto A ver Para llevarlo de rango Llevar a rango 2 Némesis Es que directamente sería más rentable Eclosionar némesis Así tal cual Eclosionar némesis es más rentable Pero hay que tener en cuenta De que un némesis tarda 2 días En eclosionarse No, tarda 4 días Un némesis en eclosionarse ¿Cómo que 4 días? En lo que lo forjas Y esto No te da tiempo Y gastarse 50 gemas No sé si salga rentable Para ser sincero El último cofre Pero sin duda es que Si pudieras llevarte este Si es así Como dice aquí reliquias Es que la runa del nivel 10 Viene muy rentable Aparte no solamente te llevas esto Sino que te llevas todo esto Yo mínimo creo que puede llegar Hasta este cofre Contiene un rosigón 20 solas de elemention Y dos cofres de reliquias de plata Pero hasta este momento Yo ya me saldría rentable esto Por el hecho de que Miren nada más Rosigón no es que lo ocupe mucho No es que sea un monstruo Que lo quiera Pero viene para la colección En fin de cuentas Y bueno una reliquia de nivel 8 Eso viene muy bien También tenemos que Por acá Una buena Una de nivel 6 De nivel 8 Un rosigón Elemention Y ya en mucho caso Que pudiéramos llegar aquí Prácticamente nos estarían dando Un rosigón al 105 Una runa de De nivel X Que la runa de nivel X Cuenta 300 y algo gemas Así que si Te gastas unas 200 gemas En acelerar unas cuantas cosillas Igual no No estaría mal No estaría mal ¿Saben? Miren por ejemplo Es que Déjenme ver Cómo sería una forma De aprovechar este evento Que no sea Atascar Tanto Es que yo nada más Tengo tres espacios Disponibles Y de esos tres Podría nada más Inclusionar Supongamos que Agarro Y Tengo muchas Orbes de estos Nemesis A ver Si saco tres Serían 300 puntos 300 puntos Lo puedo sacar En esos días Pero es que son Cuatro días Me toma bastante tiempo Más los que ya llevo No es que la verdad Yo siento que sería Un poco difícil Llegar hasta esto Si no gastas gemas O sea de manera free No Pero supongamos Que yo quiero sacar Estos Nemesis Bóveda Voy a empezar A forjar Nemesis Y cuando forje Los Nemesis Obviamente tendré Tres Nemesis por ahí Ya cuando se libere La torre Agarro y saco A mis tres Nemesis Solamente por poner Un ejemplo Lo saco Es que esto Lo hubiera estado Bastante bien Haberlos tenido antes Pero ni modos Ya tengo mínimo 200 puntos asegurados Yo creo que si llego O sea yo Sacando mis cuentas Creo que si llego A lo que es esto Estos puntos Si es que es subir De rango Es eclosionar Si es que nada más Es eclosionar Y subir de rango Y eclosionar Bueno Legendarios si tengo Tengo legendarios Y hay que tener en cuenta De que me puedo hacer Unas tandas De legendarios De hecho son dos A ver Son dos En dos días Prácticamente Y se quedan Son seis Obviamente Bueno Digamos que son seis días ¿No? Quiere decir Que nos estarían dando Bueno Tendríamos doce oportunidades Y de hecho Si los doce fueran Nemesis Alcanzaría muy bien O sea de hecho Estaría muy bien Pero a ver Vamos a sacar mis cuentas Vamos a sacar cuentas Porque vamos a tener Es que también No se cuantos legendarios Tenga en el almacén Legendarios Tengo uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Tengo 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 De sobra Y para dar Muy bien Muy muy bien La cuestión ahora Es que voy a vender Legendarios Porque no tengo espacio Y me voy a crear Otra vital legendario No es que no me va a alcanzar El tiempo para crear Otra vital legendario En lo que está Y subirlo de nivel Va a ser un problema Ay es que ahora Que me pongo a pensar Realmente no tengo espacio Que bueno Con lo que A ver Vamos a ver Vamos a mover esto Supongamos mover ¿Cierto? ¿Cuántos espacios tengo? Tengo ahí dos espacios Quiero saber Si por acá hay más espacios Tengo mínimo dos espacios Es que va a ser Un problema Y es que del baúl No tengo realmente nada Ahí tengo Tengo tres espacios Para legendarios Tres espacios Para los pequeños Legendarios Esto va a ser Un problema Y es que ahora Que me pongo a pensar Es que estaba pensando En esto Ver Pero Aquí tengo Monstruos legendarios Puestos Lo cual es un Pequeño problema Otra vez Y no aproveché esto Ahora me falta espacio Ahora me falta otra vez Espacio Si debería de vender Unos monstruos Que son apareables Y que realmente Nunca han funcionado Para nada Unos Raros Y por ahí Que tenga Y que diga No sabes que Este lo tengo Y lo puedo forjar En cualquier momento Que se necesite Tengo orbes A ver Es que no sé O sea Con que crear un hábitat Al menos así Se expande un poco más Tengo un espacio más Pero no sé Y no creo que realmente Tenga Uy Estoy recogiendo el oro Y esto es para el evento De recoger oro de mañana ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Genios, genios, genios Ahora el problema Es el espacio Pero bueno Supongamos que el espacio No es un problema Supongamos que vendemos monstruos Que no lo voy a hacer Obviamente no voy a vender monstruos Pero supongamos que lo empiezo a extraer Y bueno La extracción no se tarda tanto Se tarda Que puedo extraer un monstruo por día Esto aumenta una gran posibilidad Ahorita ya que tengo tres espacios Y tal vez pudiera vender Alguno que es apareable Que tengo por ahí ¿Para qué? Pues porque es apareable Pero no una copia que no tenga Sino tal vez algunos Que quieran subir de nivel Al fin de cuentas Es apareable No hay problema Lo puedo sacar en algún momento Bien Sacando eso de cuentas A ver Por extraer Por un espacio extra ¿Cuánto me cobran? Es que tengo varias copias De monstruos repetidos Por eso lo hay calibre De hecho ¿Cuánto nos haría? Y unos 14 gemas? No es que no tengo gemas No tenemos gemas Y de hecho Vamos a pasarnos esto Porque estamos muy pobres de gemas ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? En fin ¿Cuánto lleva el video? Uy el video lleva bastante Lleva 17 minutos En fin? En fin Solamente dejen sacar mis cuentas O sea Monstruos que no se puedan aparear Esto hay que tenerlo en cuenta Que lo que tenemos que hacer Son monstruos que no se puedan aparear 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 De esos 6 días ¿Cuántos? Obviamente son 2 2 por día Digo 3 por 2 días Quiere decir que A ver Lo que son 4 días Y variamos 3 6 No es que tampoco No vamos a llevar tantos 9 9 monstruos La verdad es que 9 monstruos No es mucho Pero a ver Supongamos que son 9 9 por 6 ¿Cuántos serían? No es que Estamos muy lejos De llegar a esta meta ¿Saben? Mire Lo que se puede llegar Es a este A esta se puede llegar De manera free Solamente sacando Tus monstruos Que ya tienes Y si los empiezas A potenciar También eso ayuda bastante Yo en mi caso Tengo monstruos Para potenciar Que no son monstruos Apareables Y me voy a ganar Otras cuantas O sea Me voy a ganar Otros 42 puntos En cuanto potencie Al otro También al Nemesis Que estoy potenciando Pues me van a dar Unos cuantos puntos Pero la verdad es que Si tienes monstruos Estar potenciando Y quieres llegar Al otro evento Bueno Y quieres llegar Hasta el otro Lo que te recomiendo Y así es Es eclosionar Bueno Forjar unos cuantos Nemesis Porque esto te va a dar 100 puntos Y después de eclosionarlos También te darán 100 puntos Bueno Más bien Te darán 100 puntos Por cada Nemesis Que eclosiones Y si puedes hacerlo Bueno Supongamos que Es que miren Si hubieran podido Hacerlo O sea Si tienes Para hacer 6 Nemesis Viene muy bien ¿A qué me refiero Con que viene muy bien? O sea 6 Nemesis No 9 Nemesis Porque serían Ya prácticamente 900 puntos Que yo creo Que muy pocos Podrán hacer eso Para ser sincero Si es que Es que la cuestión De extraer Y tener esto Tendrías que ya Haber tenido Los Nemesis Preparados Ahí con sus huevos Pero sin duda Es que Nemesis Estaría muy bien O sea Son 100 puntos Porque 100 puntos Con que pudieras Hacer estos O sea Tanda de 3 3 Nemesis Y después Otros 3 Nemesis No vendría mal Yo como lo estoy viendo Tengo uno Para subir de rango Después voy a subir Otro Legendario Que tengo por ahí De hecho Creo que no tengo Muchos para subir De rango Porque siempre Me faltan Unas cuantas Células Es que nada más Los voy a poder Subir de rango 1 A la mayoría De hecho Nada más tengo Estos para subirlos De rango Y Nada más tengo Uno Y subirlos de rango Monstruos que no se puedan Aparear Nada más son 1, 2, 3, 4 4 copias De estos monstruos Y a ver Por monstruos Subidos de rango Legendarios Nemesis Monstruos que no se puedan Cruzar De rango Uno Nada más Van a dar 30 puntos Así que ahí No lo veo Tan rentable En este caso Creo que sería Mejor Llevar a mi Pequeño VIP Es que a ver Por eclosionar Mi VIP También me dan 80 puntos Que está muy bien En cambio Por llevarlo de rango Al nivel 1 Nada más me dan 40 Así que mejor Yo creo que Agarraría Y las células Que estoy extrayendo Lo pondría Para un monstruo Para el monstruo VIP ¿Saben? Yo creo Yo creo Pero en fin Este cofre Sin duda Se puede llegar Ya les dije O sea Supongamos que Nada más Eclosionas A esos A esas Standas O bueno Si no quieres Meterte mucho En lo que es Este Es que a ver Yo lo estoy haciendo Por este evento Que no quiero llenarme Porque realmente Tengo que cruzar Y eclosionar Pero Pero a ver Supongamos que tenemos 4 ¿No? 4 espacios Así que Tendríamos Lo que es 4 12 12 por 6 Te daría Un total De 700 y algo Es que aún así Necesitaríamos más Necesitaríamos más Y por adelantar Cruces Cobra bastante Es que la runa De nivel 9 Valdría la pena Estoy Estaba pensando La runa de nivel 9 Si pero Si tuvieras Nemesis Para eclosionar Si valdría la pena Porque obviamente De los Imagínense que fueran Que tuvieras Tanda de 4 Nemesis ¿Cómo conseguiste 4 Nemesis? No tengo ni la menor idea Pero supongamos Nada más Hay que suponer eso Que tuvieras La tanda de 4 Nemesis Sacas 4 Nemesis Por ahí Y después En ese tiempo Sin duda Es que tendrías Bastantes puntos Y tendrías 12 mil Y ya lo tendrías Listo Pero así Lo veo un poco Difícil Porque nada más Son 60 puntos Ya después Esto de Subir de rango Es otra cosa Pero la verdad Lo veo difícil Yo creo que nada más Me puede llegar Hasta Lo que es Este pequeño cofre Si alguien quiere invertir Igual Si pudiera conseguir Estas 700 gemas Yo creo que si saldría rentable ¿Saben por qué? Si supongamos que te gastas Unas cuantas gemas Imagínense que te gastas 500 Y 500 gemas En acelerar Unos cuantos huevos Y que sean Nemesis Subirlos de rango Eclosionarlos Y demás Si te gastas 500 Mínima te llevarías Unas 200 Nada más Te ponían así Un cálculo O incluso Si te llegas a gastar Las mismas 700 Sería rentable Porque obviamente Te las regresas Aparte Te puedes llevar Contiene Una runa de nivel X aleatoria Excluyendo runas de oro Y contiene Una reliquia de diamante O sea Sendría muy rentable Si tienes 700 gemas Y haces tus cuentas Y te las gastas Te va a salir rentable Porque al final de cuentas Vas a conseguir Una reliquia de diamante Y una reliquia de Una runa de nivel 10 Así que este evento Lo veo bastante Bastante bien Para los que puedan Esto obviamente Tú sacas tus cuentas Sabes que Dices yo me voy a gastar esto Ve sacando tus cuentas No vayas a hacer algo Solamente por hacerlo Pero si En si Sale muy rentable Sale muy rentable Este evento Me encantaría Aprovecharlo al máximo Y es posible O sea Es posible ya Ya celebramos Unas cuantas cosas Si es posible Ya que yo había dicho Que 1500 Pues se puede llegar Casi No de manera free Pero si Si inviertes un poco De gemas Ahora si inviertes Un poco más Que esto sería Como el doble Que podrías invertir Sin duda si Y si tienes Y si eres alguien Que tenga un nivel alto Y demás cosas Pues lo puedes aprovechar Bastante Yo en este caso Pues Pues yo con llevarme Nada más esto Con la runa De nivel 8 Con el pequeño Rosigón Sus 20 células Y la runa De nivel 6 Estaría Más que contento La verdad Es que si En fin Ya me tardé Bastante amigos Y lo demás Ya no hablé Pero creo que Lo demás No había tanto De que hablar Lo más importante Era este Ya después Yo creo que Al rato grabaré Una review De lo que es Este pequeño sapo Y estaré viendo Obviamente videos Porque necesito Gemas Necesito gemas A todo momento En fin Me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Se tardó mucho el video Perdón Me disculpo En fin Adiós Adiós